Ahora toca alimentar a los pececitos. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Prende. 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 Más. Y mi mamá. ¿Cuál te gusta más? La luz. ¿La luz te gusta más? A mí me gusta de los peces, este es el grandote. ¿El grandote te gusta? ¿O te gusta el pequeño?